dos cosas que sucedieron este fin de semana a propósito de las protestas resurge esto que en una cuenta de correo que se llama arroba anónimos news guión bajo y este lanzaron lanzaron este texto dice white house white house casa blanca área 51 vatican live celebrities world secrets galaxy tiktok 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 esa es la imagen que publicó anónimos y a partir de esta imagen bueno se ha desgranado todo tipo de ideas conspiracionistas de que están de regreso los de anónimos y que este van a ir revelando información importante que es lo que hace este grupo no y revelando información que está clasificada que ellos encuentran y a partir de la del anonimato lo van liberando en redes sociales entonces se estaría esperando información clasificada e importante comprometedora de la casa blanca de la llamada área 51 que es esta área esta base militar en eeuu en donde se ha especulado este hay investigación de el fenómeno ovni del vaticano este y este de live celebrities les comento de qué se trata este es otro tema tanto del casa blanca este fin de semana bueno no tengo claro si se publicó si se estrenó este fin de semana yo lo vi este fin de semana no lo había yo registrado en netflix la verdad es que si la vi completa porque me pareció sumamente interesante y ahora entiendo muy bien el impacto que ha tenido esta serie que publicó netflix que se llama a ver ahorita les voy a decir el nombre este me parece que se llama asquerosamente rico así se llama asquerosamente millonario o es o asquerosamente rico a ver si este se llama asquerosamente rico es una serie de varios capítulos no recuerdo si son cinco o seis y esta serie es una serie documental que recupera la vida de un negro de un oscurísimo personaje norteamericano de la vida política y económica norteamericana que se llamó jeffrey epstein este hombre jeffrey epstein fue un sociópata un depredador sexual que desde su posición como un corredor financiero de dudosa reputación pero mi multimillonario amigo de personal de bill clinton amigo de este donald trump presidente de los eeuu de un montón de políticos de un montón de artistas de un montón de gente de celebridades por eso esto que lanzó anónimos que dice live celebrities es que aparentemente lo que estamos por ver o conocer es información que formó parte de las investigaciones que encontró el fbi cuando catearon la casa de jeffrey epstein y encontraron un montón de videos pruebas y fotografías de gente muy conocida en actos sexuales ilegales con menores de edad eso es básicamente de lo que trata desde este fin de semana ha habido una guerra durísima durísima de de información desde los eeuu especulando sobre qué personajes públicos hillary clinton bill clinton que si michael jackson que si will smith que si en fin este está durísimo el tema está muy muy duro jeffrey epstein se quitó la vida en la cárcel donde estuvo el chapo guzmán en nueva york ahí se quitó la vida de una manera extrañísima sigue habiendo especulación y dudas de por qué se murió de se habría ahorcado supuestamente en fin si pueden ver la serie véanla y van a entender mucho mejor por qué todo esto de anónimos y los nombres y por qué se espera que haya información comprometedora ayer estaba lloviendo en la madrugada bueno hoy en la madrugada a las 3 4 de la madrugada estaba yo siguiendo las diferentes transmisiones en eeuu después de esta este difícil momento que se vivió ayer en varias ciudades y algunos analistas estaban hablando que no podía descartarse que esta serie de netflix hubiera desatado dos cosas dos sentimientos en el pueblo norteamericano uno la desconfianza que hay del pueblo norteamericano de un sector del pueblo norteamericano muy importante sobre todo los de raza negra y la gente pobre en eeuu de desconfianza en la policía y en el sistema de justicia norteamericano fíjense que de esto trata esta serie le hace un cuestionamiento muy muy fuerte al sistema de justicia norteamericano que durante más de 10 años protegió a jeffrey epstein le suena parecido que por ser poderosos por estar cercanos al poder por estar cercanos al 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 este al al personaje popular que gobierna se vuelven intocables bueno a mí me suena muy parecido esta serie es muy interesante porque se documenta cómo hay gente activistas periodistas que investigan publican y desde la posición de poder es muy falta decir a eso es falso te desmiento eso es falso eso no eso te mando una carta eso es falso lo niego es absolutamente falso este sujeto negó por años haber abusado de de niñas porque eran niñas de 12 14 años él y su esposa durante más de una década lo hicieron con miles de niñas en eeuu y lo negaron lo negaron lo negaron lo negaron lo negaron sistemáticamente vamos lo negó hasta el punto de su muerte nunca quiso aceptar la culpabilidad y mejor se suicidó si estamos con el tema y para quienes hacemos comunicación y hacemos periodismo este tipo de documentales nos dejan más claro que esto así es cuando estamos señalando las cosas y puntualizando las cosas y decir bueno ahí está no que tiene usted que decir que tiene usted que responder a lo niego rotundamente perfecto lo registramos lo publicamos lo está negando ya se sabrá díganme ustedes si no pasó así con los gobiernos panistas recientes los dos sexenios de panistas y el sexenio priista pasado no pasó así no nos negaron díganme un solo caso díganme un solo caso con fox con calderón con peña nieto que hayan aceptado que hayan salido y que hayan dicho si esta investigación periodística esta investigación periodística fue cierta y si este funcionario que yo nombré es un corrupto por eso lo estoy despidiendo en este momento uno solo díganme verdad que no no hay bueno eso está pasando en esta administración también y hay que hacer decirlo 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 hasta que así como sucedió con el tema de los ventiladores del hijo de barlet aunque sea a regañadientes pero digan este así estaban caros verdad si entonces ya no los compramos y que digan este ay creo que si hubo corrupción verdad entonces lo suspendemos y que lleguen un poquito más arriba no eso nos toca hacer para no permitir como tomándole la palabra al presidente lópez obrador hoy en día que nunca más independientemente de quién gobierne de qué partido de qué corriente si sea neoliberal si sea conservador si sea ultra galáctico lo reptiliano lo que quieran no lo que quieran este no no lo volvamos a permitir en méxico y que cada vez que tengamos una leve sospecha de que alguien está infringiendo la ley estando siendo el principal en cumplirla estemos encima para decirlo hey qué pasó y y y y y y y